El quinto memorial Ramón Grosso juntó a los veteranos del Real Madrid como Butragueño, Amavisca, Santillana, Bullo y el segundo entrenador de Ancelotti, Fernando Hierro, entre otros. Con entrenadores de lujo como Vicente del Bosque y Toni Grande. El partido acabó con la victoria de los veteranos del Real Madrid, 4 goles a 2 y los exjugadores comentaron el clásico de este sábado. Bueno, yo creo que van de una forma parecida, con unas estadísticas, unos niveles de juego impresionantes, unos mejor en ataque, otros mejor en defensa, en definitiva es una batalla futbolística. El equipo llega en un gran momento, con los jugadores en su mayor posibilidad de calidad y físicas y técnicas y la verdad es que va a ser un partido muy bonito. Vamos a tener enfrente a un Barcelona que es un equipo también con grandes jugadores y será un partido duro para los dos. El Real Madrid posiblemente por estar en el Bernabéu es un poquito más favorito y como está jugando últimamente. Pero bueno, también hay que pensar que nos sacan cuatro puntos y que un resbalón, un fallo, supondría irnos ya a siete puntos de diferencia y eso no lo podemos permitir. Por lo tanto, espero que eso no pese en la mentalidad de los jugadores, sino que salgan al Bernabéu a ganar el partido, a hacerlo como lo están haciendo en todos los partidos anteriores, que lo están haciendo todos muy bien. ¿Cuántos jugadores han batido de récord de partidos jugados en la Liga Española? El señor Tebas creo que no ha parado nunca el partido, ni ha pedido un homenaje para ninguno, por lo tanto, yo creo que esto no es baloncesto, en baloncesto se piden en tiempos muertos y se pueden dar homenaje, esto es fútbol. En este país no somos muy educados para ese tipo de cosas, entonces si fuera en otro país seguro que paraban y le daban el aplauso que se merece, pero en este país es todo al revés, pues me imagino que no. Entonces, creo que va a ser muy complicado y que lo mejor es que lo celebre con su gente que se va a sentir más a gusto, en caso de que lo haga. Me parece una auténtica chorrada, lo he dicho y lo volveré a repetir, eso es una chorrada, no se ha hecho en la historia y se va a hacer ahora, esto no es la NBA, es la Liga Española. Bate un récord, cuando acabe el partido que le feliciten, le den todos los trofeos que quieran, durante el partido nada.